Más cosas. El Ministerio de Medio Ambiente no conoce oficialmente la operación de venta de los altos hidroeléctricos de hidronitro a un fondo canadiense. Así se lo ha trasladado hoy al comité de empresa con el que se ha reunido en Madrid. También les ha comunicado que ese contrato que existe es de arrendamiento y es la administración quien debe autorizar la operación. Llegaban al Ministerio de Medio Ambiente en busca de respuestas y las han conseguido. Tras hora y media de reunión les ha comunicado que a su mesa no ha llegado la oferta que un fondo canadiense ha hecho para comprar las centrales hidroeléctricas que hidronitro explota en España. Por lo tanto, hasta tenerla y analizarla, no podrá autorizarla. También les ha confirmado su intención de cambiar el contrato de arrendamiento actual por la concesión en 2019. Yo la única alivio que tengo es que finalmente sabemos y nos consta que estamos hablando de arrendamiento cuando había alguna duda en algún sector de la administración. Por lo tanto, está claro que la Secretaría General del Estado ha hablado concretamente de arrendamiento y que también ha dicho concretamente que en el 2019 se liquida el arrendamiento y eso se sacará a subasta. Con los beneficios de los saltos hidroeléctricos, hidronitro equilibra las cuentas de la fundición de Monzón. La fábrica genera 225 empleos directos y 800 indirectos. El comité de empresa reclama un plan industrial para garantizar la viabilidad de la factoría. Hoy se ha reunido también en Madrid con diputados altoaragoneses para trasladarles su preocupación. En las próximas semanas analizará con todos los trabajadores los pasos a seguir.